Ahora que me voy No quiero que llores Es muy grande el dolor Yo sé que se repone No sé a dónde voy Me voy sin rombo fijo Sé que sufriré Tal vez es mi destino Ahora que me voy No intentes detenerme Yo sé que es lo mejor Para sacarte De mi mente Ahora que me voy No quiero que llores Es muy grande el dolor Yo sé que se repone No sé a dónde voy Me voy sin rombo fijo Sé que sufriré Tal vez es mi destino Ahora que me voy No intentes detenerme Yo sé que es lo mejor Para sacarte De mi mente Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo